Al formar una familia, es emocionante pensar en qué rasgos podría heredar tu bebé. Esperas que tu bebé reciba tus mejores cualidades y quieres saber si hay algún problema de salud escondido en tus genes. Las condiciones genéticas son condiciones médicas con el potencial de ser transmitidas de padres biológicos a hijos. Son causadas por cambios en los genes que pueden afectar cómo crece y funciona el cuerpo. Los humanos tenemos dos copias de cada gen, una de cada padre biológico. Cuando una persona hereda solo una copia modificada de un gen, generalmente está sana y se le llama portadora. La mayoría de los portadores no tienen antecedentes familiares de la condición. Sin embargo, es posible que un portador sano tenga un hijo con una condición genética si ambos padres biológicos son portadores de la misma condición o si el gen modificado se encuentra en el cromosoma X. Muchas condiciones tienen síntomas graves, pero el tratamiento temprano puede marcar una gran diferencia para la salud de un niño. Desafortunadamente, toma años diagnosticar correctamente una condición y se pueden perder ventanas de tratamiento importantes. El tamizaje de portadores es una prueba que se hace antes o durante el embarazo y que ayuda a entender tu probabilidad de transmitir una condición genética a tu hijo. Te ayuda a prepararte mejor y a tomar decisiones informadas sobre el futuro de tu bebé. Horizon es un tamizaje de portadores que utiliza tecnologías innovadoras como secuenciación de próxima generación. Envía una muestra de sangre o saliva y los resultados estarán listos en dos semanas. Si das positivo como portador, no significa que tú o tu bebé tengan o vayan a tener una condición genética. En muchos casos, tu pareja reproductiva también necesitará una prueba de portador para determinar si existe un mayor riesgo de que tu bebé tenga una condición genética. La mayoría de las veces, cuando ambos padres biológicos son portadores de la misma condición, hay una probabilidad de 25% de tener un bebé con esa condición. Los asesores genéticos de Natera están a la orden para hablar contigo sobre Horizon antes y después de las pruebas, para que puedas sentirte segura en las pruebas y de sus resultados. Visita natera.com diagonal Horizon para obtener más información o para programar una llamada de cortesía con un asesor genético de Natera hoy.